y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de blog story bueno chavales estoy muy enfermo la verdad bastante enfermo aunque esté haciendo un vídeo ahora mismo estoy haciendo el vídeo pues porque me he tomado una aspirina y pues me siento mejor y no quería dejarlo sin vídeo es más he grabado también en el pc para que tengáis algún vídeo más esta semana para no dejaros tirados por así decirlo pero realmente me siento bastante mal estoy con la gripe y bastante y he hecho mierda por así decirlo el sorteo pues lo haremos ya cuando cuando esté un poco bien es decir pues si hoy estamos a lunes pues a lo mejor lo hacemos mañana o miércoles ya cuando esté un poco más capacitado para hacerlo porque ahora mismo pues me encuentro como como el orto estoy fatal tengo una tos y un dolor de cabeza increíbles pero bueno bueno hay que me ahogo a ver hoy lo que tenía pensado hacer era seguir construyendo algunas carreteras porque hemos dejado bastante de lado ese tema y bueno y puesto que he encontrado otra ciudad que hay enfrente de nosotros pues quería conectar las carreteras en esa ciudad para expandir un poco lo que viene siendo la ciudad de nuestro amigo ted así que es prácticamente lo que vamos a hacer como veis ya tenemos bastante carretera hecha queda fenomenal así de bonita queda a mí me gusta mucho en lo personal queda bastante bien y me gusta y pues lo que iba a hacer hoy era conectar este trozo pues para allá porque como veis aquí ya he hecho algo pero lo que quiero decir es que si seguís encontraréis aquí un poblado bastante grande a decir verdad unas unos casoplones increíbles aquí hay hasta un molino de estos y pues quería conectarlo con todo esto porque estaría guapísimo conectarlo luego ya sería ver si encuentro alguno más aunque será más difícil a mira tenemos a incluso un volcán aunque eso ya lo sabía yo y bueno sería conectar esta ciudad con la otra y ya pues ir viendo qué podemos hacer así que de momento simplemente sería conectar como veis me vicie la última vez bastante a replicar replicadores y destructores me pasado hay horas en el pinche horno para replicar bueno en el horno el yunque para replicar un montón de cosas pero bueno a ver lo que iba a hacer yo era vale tenemos por aquí la carretera no así que vamos a seguirla por aquí vamos a quitar un momento esto para que quede todo acuerdo y vamos a utilizar pues como siempre nuestro amigo el destructor para destruir bastante mierda que hay por aquí y así facilitar muchísimo las cosas es verdad ya que con 2339 destructores las cosas van a ser muchísimo más fáciles ojalá tuviera el creativo porque entonces ya sería muchísimo más fácil hacer las cosas que andar aquí construyendo cosas para poder crear cosas pero bueno es lo que hay de momento a ver si me notáis la voz así un poco hecha mierda lo siento es que no puedo hacer más ahora mismo me duele un poco la cabeza pero me prometido a mí mismo por vosotros pues hacer el vídeo para que eso para que no tengáis nada para bueno para que tengáis algo porque no quería dejarlo sin nada la verdad joder vale así de alto ya quedaría bien dejaríamos ahí un común túnel o algo a ver vamos a ver hasta dónde tenemos que excavar así que voy a ir por aquí a ver por aquí y y por aquí no sé yo si tendremos que excavar mucho mira que hay hasta hierro pero ahora mismo no nos interesa hierro con la cantidad de hierro que tenemos madre mía vale madre mía pues hay más de lo que yo pensaba eh aquí habrá que sacar un buen pedazo unos buenos pedazos de 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 esto adiós he tocado mal ahí no pasa nada a ver seguimos madre mía todo lo que hay que cavar esto qué es esto oscuro what the fuck un momento he llegado no puede ser he llegado a una casa esto ya decía yo que se estaba haciendo demasiado demasiado largo esto es que estábamos excavando por bajo de esta casa ay dios mío qué mal mala mía a ver cómo salimos de aquí no le he dado no vale un momento que miro una cosilla a ver vale hemos salido por ahí no de modo que es por ahí es que no quiero perder el rumbo de esto porque si no estará jodida la cosa a ver cómo salimos por aquí quieres dejar ya de intentar pegarle a la pobre paula que no te ha hecho nada vale pues sinceramente ahora mismo no tengo ni idea ya me he perdido a ver sé que es por una montaña vale pues me toca volar y intentar volver y ya está y ya veríamos lo que hacemos a ver y si no pues algo que conduzca hasta ahí bajo pero es que no esa no es la idea vamos a ver qué podemos hacer vale la montaña es esto vale hasta ahí bien todo bien todo correcto vale vamos a intentar seguir esta parte un momentillo vas a tener que hacer aquí como se dice esto bueno como sería a ver vamos a ir así para no perder de vista nada así simplemente es para no perdernos por así decirlo para no perder el camino no el camino sino no desorientar nos vale vale hasta aquí bien incluso podemos bajar uno más si podemos bajar hasta aquí y ya estaría y bueno a partir de aquí ya vamos a aplicar nosotros para ver que se cuece porque algo ha ido mal a lo mejor vamos a tener que poner algo más porque si no vamos a tener que picar un montón me cago en mi estampa vamos a tener que picar un montón y esa no es la idea o por lo menos no es mi idea picar tanto vale esto ya está rellenado fuera no tío otra vez no bueno a veces me falla esto de concordar las palabras vale habéis visto que así ha sido más fácil vale pues como veis así ha sido más fácil y pues tenemos que ver de dónde hemos salido creo que hemos salido de aquí arriba hemos salido de aquí arriba por lo tanto vamos a tener que hacer algo para que escale ahí arriba vale yo creo que haciendo algo así y duplicamos ya para allá ya eso veremos cómo lo tapamos sería cavar un poco más bueno quiere decir picar es que está jodido la cosa porque no había pensado yo en que íbamos a salir por debajo sabes yo yo no tenía ni idea a ver si ponemos ahí no no vamos a salir por ahí ni de coña así que tendríamos que poner uno más vale tenemos que poner uno más aquí esto es pura ingeniería chavales quien diga que no que se cae a la boca vale y esto ahí vale hasta a partir de ella ya está ya está bien vamos a coger unos cuantos bloques de estos los vamos a necesitar para poder replicarlos para ver más ya que me sobra me sobran replicadores la verdad voy bastante bien de replicadores pam 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 y pam ahí perfecto vale ahora creo que ya debería salirnos bien la jugada creo yo a ver qué es eso eso es un t-rex momento se acaba de buguear en mi pinche túnel tío en serio me estás contando eso vale pues mira esto lo podemos sacar y a partir de ella pondremos nuestra nieve y todo eso bueno nuestra carretera y ya andaremos bien a ver que venga un poquito de luz por aquí para guiarme vamos a alargar esto que si no me confundo y acabamos mal vale vale aparcado lo jodido es que no tengo ahora mismo nada de eso vale y eso sería así vale by the way y esto ya sería picarlo así vamos a hacer esto también así vale tenemos que cambiar todo esto hay que cambiar el mundo chavales bueno a esto aquí hay dios pensar enfermo es más difícil eh no os voy a decir que no vale y está aquí el dinosaurio este de los cojones aquí tocando las bolas que no sé qué hace aquí la verdad no sé cómo coño has reaparecido aquí compañero pero te vas a morir como vine como viniste te fuiste anda muérete anda y a tomar por culo pesado quieres pesado con ganas ah mira si que tengo antorchas vale 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 bueno antorchas no luces de estas vale pues perfecto así no vamos a oscuras vale pao 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 aquí que hace esto what the fuck a lo mejor es de lo que he puesto yo antes no lo sé no lo sé con exactitud señores a ver esto aquí y esto aquí espero que salga bien esta vez vale creo que sí que va a salir bien por dios nos había salido mal la jugada vale vale sí nos ha salido de putísima madre ahora simplemente hay que hacerlo un poco más alto no lo vamos a hacer ahí tan bajito obviamente el coche sí que pasa pero no sé yo lo veo incómodo a mi gusto vale esto lo podemos como de alto lo podemos hacer bastante más bastante más tío pesado ven aquí voy a tener un poco de compasión que encima que estoy enfermito el terrestre no tiene compasión ni estando yo enfermo que hijo de puta a ver si te bugueas ahí y te mueres y se lanza este pero vamos a ver chaval tú te crees que eres rival para mí no sé pregunto eres solo un hombre lobo vale creo que con cuatro bloques de altura ya ya vamos bien a ver sí yo creo que así vamos bien bueno vamos a hacer cuatro porque luego aquí ya se hace más pequeño vale y así fuera 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 y esto también fuera vale todo fuera así me gusta a ver esta parte no debería ¿no? o sí sí creo que esta parte también esta parte también se debe quitar sí esta parte también se tiene que quitar porque queda cuatro ¿no? uno, dos, tres, cuatro sí son cinco my bad bueno tampoco hemos hecho nada mal solo es más trabajo joder a veces toco mal y se hunde la pared para adentro bueno lo bueno es que podemos rellenar eso con las linternas yo no digo nada vamos a ver si quitamos ahora esto porque esto quedó mal aquí queda muy mal aquí ¿qué ha pasado? algo respawneado por ahí que me ha tirado para atrás yo creo que ha sido un terres otro terres de las pelotas pesados que son se pasan la vida respawneando a ver pim, 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 pim fuera fuera, 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 fuera ahí ¿vale? pues ya estaría esto ya lo tenemos lo difícil y hasta chabules vale bueno, falta esto y quitar esto también le voy a quitar también un poco de césped que luego al final también habrá que quitarlo y pues la pereza vale y esto también está vale perfecto ¿en serio? pero ¿de dónde aparece tanta basura? que pesado ya me han jodido vamos a poner en máximas criaturas a 10 ojalá se pudiese poner en modo supervivencia y no aparezca ninguna pero solo para crear cosas no porque son caguetas ni nada xd, xd, xd vale y esto tendremos que rellenarlo un poco así que vamos a pum replicado y ya estaría vamos a coger las linternas y vamos a ponerlas bien por aquí arriba de momento vale esta por aquí y esta por aquí simplemente porque ahora vamos a tener que replicar lo que viene siendo la carretera y pues nos va a molestar aquí las linternas y vamos a tener que quitarlas sí o sí y vamos a poner también alguna por aquí una aquí pero esto será de momento luego ya iremos viendo vale perfecto vale tenemos un gran trabajo por delante señores pero un gran trabajo la velocidad de cavar a veces puede llegar a joderte pero bastante lo bueno es que al tener más chuns llega más lejos sí mucho más lejos y puedes hacer el trabajo mejor por así decirlo vale creo que ya está vamos a comprobarlo que se haya quedado bonito y barato cogemos la linterna para comprobar las cosas vamos a cambiarla aquí para no tener que estar abriendo el inventario 24-7 vale sí se ha quedado bien simplemente es cavar esto o podemos no sí vamos a cavar esto o quitamos eso no vamos a picar esto no nos queda más remedio bueno picar entre paréntesis lo destruimos y ya está a ver aquí vale y aquí ya pues replicamos un poquito pim 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 y pim luego eso ya lo rellenaremos más tarde porque si no no acabamos ni mañana ni en semana santa acabamos vale aquí fuera 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 y fuera creo que esto queda un poco mal a mi merced esto queda un poco bastante mal aquí este escalón tan tan alto creo que algo está mal algo está mal en esta vibra bueno vamos a quitar esto sí sí esto está mal le decía yo que no que no me cuadraban a mi las cosas vale y vamos a ponerlo así vamos a coger también esto y vamos a ponerlo donde el coche vale abarcado y perfecto así queda perfecto vamos a quitar también todo esto vale vale y esto ya sería pues habría que destruir todo eso para poner la carretera no había pensado yo en eso joder que perezón eso sí que me acaba de dar pereza chavales pero muchísima pereza vamos a tener que volver a redestruir esto ay dios pero bueno todo por un simple error que hemos cometido con Ted que hemos llegado hasta bajo de la cabaña de Ted ahí la ama madre mía ¿a quién se le ocurre? lo hemos hecho mal desde el principio pero va NP vale esto fuera esto fuera esto fuera y esto también déjame subir vale ¿queda esto o no? no esto no es no sé por qué se ha quedado así ah sí porque hemos ido por debajo de la de la casa de Teddy es verdad no me acordaba que nos ha salido mal la jugada vale y aquí ya pues podemos poner esto tranquilamente y ya pues ampliarlo hasta allá hasta donde te llegue el alcance chaval ahora es más fácil hacer las cosas ya que tenemos más visión a ver ¿está todo seguro? sí a ver cómo ha quedado pimba 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 vale hasta aquí bueno vamos a alargarlo un poco más obviamente porque si no queda un poco raro eso ya lo cambiaremos vale y esto a ver es que no quiero llevarme ningún bloque de esa casa por delante si no voy a tener que reconstruirlo yo ¿te quieres parar? pesado ¿te quieres parar? vale vete a dormir un rato ¿sois pesados hasta que hasta que os mato? es que son pesados hasta que me los cargo no pueden parar antes ellos tienen que dar por culo hasta hasta que me los cargo bueno pues esto ya estaría ahora simplemente sería pues colocar lo que viene siendo la nieve blanca para hacer la forma de carretera eso sí vamos a tener que dormir porque odio la noche se ve todo muy oscuro no sé por qué he venido no sé por qué no he venido yo antes a dormir vamos a aprovechar antes de que le hagan un rework a la cama vale me estoy muriendo de hambre una poción y ya vas satisfecho la mejor comida una poción de salud vale ahora viene lo jodido o lo más complicado para mí es lo más complicado vamos a robarle la nieve y vamos a ponerla por esta bueno no no espera 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 vamos a ponerla por esto vale dios no se ve no se ve nada es que no se ve nada al ser negro cuesta mucho de ver como os he dicho va a ser esto va a ser jodido lo hacemos así y ya está me da igual será más fácil que cualquier otra cosa y eso también hay que reconstruirlo puta vida vale fuera 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 esto por aquí es que esta es la manera más fácil ¿sabéis? quitar todo esto y luego ya colocar la nieve blanca a trozos y volver a rellenarla porque de la otra manera es estar quitando y poniendo todo el rato prácticamente y eso aburre más es que si sois como yo que queréis construir una ciudad entera pues vais a tener que sufrir muchísimo y pues yo sufro por vosotros porque yo soy un wey vale ya son las 12 de la noche ok ya lo he puesto mal esto va a estar bastante aburrido ¿pero por qué la pones ahí? si yo no he tocado ahí me cago en todo pa 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 aún nos queda un largo recorrido hasta llegar hasta el final y muchos errores por delante os lo digo yo pero muchísimos errores o a lo mejor no pues otro error ay dios mío esto va a estar jodido y lo volvemos y la volvemos a cagar si es que esto no es normal ¿pero por qué? la pones ahí ¿por qué? yo no sé cómo colocarme para no cagarla vamos a tener que ir más lento es que ni lento dios vale está igual asumiendo los errores no hay problema con paciencia y con saliva el elefante fit a la hormiga que si no luego me llevo aquí una desmonetización que flipas que no es la primera vez que me la meten xd ya he tenido el honor de conocer la desmonetización en el canal vale aquí vamos a tener que unirlo ya porque si no me voy a liar completamente y esto lo voy a poner aquí ¿en serio? aquí va a estar un poco más complicado porque no hay suelo por desgracia es que a veces lo pone donde yo no toco pero lo pone porque le da la gana es por eso que este juego necesita ya una fucking actualización porque a veces hace lo que le sale de la punta del nabo vale 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 estábamos yendo demasiado rápido y yo podía oler la cagada en serio y se tiene que poner a un terremoto esto ya es casualidad esto ya es casualidad no, no es casualidad es que el juego le ha dado por tocarme las pelotas quita esto este no este ay, por fin qué casualidad tenía que ser en medio de la construcción esta dios con lo que cuesta de poner la nieve así en forma de joder y eso es lo que voy a hacer para no cagarla para no cagarla muy bestia lo pondré uno por delante aunque como veis la estoy cagando un peor no, voy a seguir como estaba pimba pimba y pimba nos queda ah, no nos queda nada ya estamos aquí prácticamente ole justo al final es cuando más la cagamos ole y aquí ya haríamos pues como bueno alargarlo un poco más esto habría que alargarlo en el momento lo vamos a cerrar ahí oh, bueno vamos a quitar esto porque hay que alargarlo un poco más paca, paca esto también fuera vale y ahora ya podemos autodestruirlo vale esto llegará hasta ahí vale queda justo queda muy justo pero muy justo dios me muero me muero recordadme como el mejor youtuber de blog story o por lo menos el mejor constructor xd vale creo que esto ya está a ver bueno le falta uno un toquecito un toquecito un toquecito y un toquecito vale perfecto solo faltaría rellenar la otra parte de la carretera que serían los fragmentos negros y ya estaría y aquí pues no sé no sé qué voy a hacer a ver vamos a alargar esto porque vamos a necesitar bastante nieve negra destruimos hasta la flor a mí me da igual no hemos roto algo fuck bueno esto ya está vale vamos a rellenar esto y esto y esto también seguramente necesitemos más nieve y tenga que recomponer un poco en serio esta es la parte ya fácil no puedo fallar bueno como veis ya queda guapo ya queda como tiene que quedar como una pinche carretera no sé qué día me propuse yo hacer esta mierda y por qué no ha puesto ahí un bloque o ha desaparecido vale vale así así johnny manitas me llaman johnny manitas vale xd uno más uno más uno más así poquito a poco poquito a poquito suave suavecito mierda me acabo de quedar sin nieve no tío la nieve blanca no la cojas que me ha costado mucho ponerla vamos a tener que replicar más más de esta cosa creo que con esto bastará o incluso nos hemos pasado diría yo vale coge coge hostia que ha pasado estos agujeros son peligrosos hay que rellenarlos pronto no se nos vaya a caer ahí un bebé nos llevemos la culpa y ahora haya que llamar a los bomberos vale fuera vale pensaba que me había dejado algún bloque por detrás vuelve a ser de noche que asco si no ven y dímelo ahora a la cara chulo ala ven 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 pégame ahora vale a pastar un momento chavales vamos a dormir y y mañana será otro día más se está alargando más el vídeo de lo que quería pero es que estar enfermo y aquí grabando pues cuesta el doble intentar no morirte de la tos intentar aguantar la tos intentar aguantar las migrañas y después de todo esto os preguntaréis pero por qué eres tan tonto de grabar y yo digo pues porque no os quería dejar sin vídeo y es que lo del sorteo hubiese podido hacerlo ahora pero no sé no quería hacerlo en en bueno estando enfermo porque a lo mejor habría errores y lo que no queremos es que haya un sorteo con errores verdad queréis que salga un ganador que no es xd yo creo que la pregunta se responde sola vale vale no eso está mal esto también hay que rellenarlo después bueno no eso no hay que rellenarlo ya de paso dejadme los comentarios que me puedo tomar para mejorarme un poco porque estoy fatal no sé algo que que me quite la tos o no sé cosas así que la nariz me deje de gotear por ejemplo eso me servirá más posibilidades de ganar el sorteo que que me deje algo en serio xd a ver no por favor sé bueno vale esto ya estaba rellenado ¿no? sí bueno quedan 30 bloques seguramente vamos a tener que rellenar más porque lo veo venir o tal vez no ojalá que no es que está poniendo bloques no sé dónde vale tiene que quedar perfecto si no no es mi construcción vale creo que esto ya está vale ahora sí que ya está las linternas pues ya las cambiaremos un poco y eso ya lo picaremos eso lo tengo que quitar lo del techo se me ha olvidado fuera vale fuera chavales fuera 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 aquí vale y así de bonito quedaría así de bonito queda ya cuando conectemos ya la ciudad mejor pongamos la piedra por el suelo y lo dejemos ahí de la manera que a mí me gusta pues seguramente quede muchísimo mejor de lo que ya está ahora es pues como meterse en un túnel y entrar pues para cruzar ahí pero bueno ahí ha quedado algo raro pero bueno no ha quedado raro es como una montañita de estas para escalar bueno eso yo me entiendo y bueno chavales creo que vamos a dejar aquí el vídeo y antes de nada quería deciros que estad atentos al instagram porque creo que anunciaré las cosas por ahí en verdad bueno si anunciaré haré el sorteo por instagram y anunciaré los ganadores por insta pero luego ya en youtube haré un vídeo bueno haré un vídeo normal y ya no sé en uno o dos minutos diré los ganadores bueno diré su nombre y todo eso y bueno nos vemos ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.